Bueno, muy buenas, mi nombre es Johan Mauricio Montoya Bríñez, soy artista plástico y visual de la Academia Superior de Artes de Bogotá, soy docente, me encanta la producción audiovisual y el arte vivo de él, y bueno, en esta ocasión vengo a presentarles una canción de mi autoría, espero les guste, se llama Canto al Sol, y es un bambuco, bueno, y dice así, para todos ustedes. Canto al Sol Hoy muero a lo que un día fui Para renacer, encontrarme Para encontrarte A través del fuego que quema mis montañas, a través del agua que acaricia mi ser A través de la tierra que me hizo nacer Que en este rito canto al Sol Color de mar es este resplandor En este rito canto al Sol Color de mar es este resplandor y a través del agua que succeeded Mira como llueve en este sueño Son los cantos de la tierra fundidos en lo eterno Sonidos de esta brisa musicalizando esta pintura escrita Sonidos de esta brisa musicalizando esta pintura escrita Imágenes en tonos contemplando en silencio Se encuentran augurando o anticipando lo incierto En este rito canto al sol Color de mares este resplandor En este rito canto al sol El color de mares este resplandor El color de maresRed Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.